Música Yo estaba en la casa y estaban todos en las casas reunidos y cuando vimos el pum acabaron con la guagua de un amigo de nosotros que estaba en las casas cuando salimos era mi hermano que estaba en el suelo tirado ¿Quién lo atropelló? No sé decirle porque yo no lo conozco bien el muchacho ¿Cómo a qué hora sucedió? Más o menos como a las nueve y media por ahí ¿Quién era una persona que venía a alta velocidad? No sé decirle porque yo dice que hay que decir la verdad porque yo estaba en mi casa yo no lo vi como él venía, tú ven entonces lo único que vimos fue cuando mi tío estaba en el suelo y él estaba ahí también, los dos muchachos pero yo no lo conozco ¿Estaba detenida esa persona? No le sé decir No le Him lubaba No leím bien